Se iniciaron los trabajos de cambio de cañería de cloacas en la avenida Labardén. Se cambiarán las cañerías viejas a través de una tunelera inteligente, permitiendo así el correcto funcionamiento del escurrimiento de las cloacas. El intendente Pablo Zurro agradeció al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Nardini y también al gobernador, Axel Kisiyov, por hacer posible la reforma y mejora de las cloacas en este sector. Una de las tantas obras que hemos reclamado, esta se la pedí al ministro Nardini, es una obra de cloacas dentro de Pebojó, le agradezco hablar a Axel, es muy importante, es donde vuelcaba y rebalsaba en Landa, que vamos a terminar con ese problema. Yo le digo a los vecinos que bueno, que todo este tipo de obras las vamos gestionando, las vamos haciendo para mejorar las cloacas de Pebojó que tantas dificultades tienen. Estamos en La Barden, donde se va a estar haciendo el recambio de cañerías, es una obra que financia la provincia de Buenos Aires, es una obra muy importante, las cloacas en este sector están obstruidas, que han generado muchísimo problema, muchísimo rebalse cloaca, todo el sector de Landa tiene permanentemente problemas con esto, en su momento Axel había hecho un paliativo para que no rebalse las cloacas a la calle y por eso había estado rompiendo todo este sector. Ahora una vez que terminó este trabajo, que no surgir inconveniente, aproximadamente en un mes, un mes y medio tiene que estar terminado, que es el recambio de la cañería a través de una tunelera inteligente que se llama, la tunelera entra 20 metros antes de la cámara, llega a la profundidad y después va arrastrando una cañería nueva por adentro, la cañería vieja, es una cañería de 250 centímetros de diámetro, que va a permitir que las cloacas puedan escurrir como realmente estuvo diseñado en su momento y ahora con la obstrucción no lo pueden hacer. Dada la profundidad, que está entre 450 y en algunos lugares 5 metros, es que hay que hacerlo con este tipo de tecnología porque como es muy arenoso se desmorona todo. Así que bueno, contento que arranque la obra, así se puede solucionar este problema que ya tiene un tiempo bastante prolongado generando inconvenientes entre vos.